Facundo Saba dejó de ser el entrenador de Huracán en la previa del clásico frente a San Lorenzo, un Huracán que perdió sobre la hora 1-0 frente a Vélez con el tanto de Manuel Mamana y que de esta manera despidió a un entrenador que por segunda vez consecutiva no llega a los 10 partidos con su equipo. Dirigió tan solo 6 partidos en el globo, una victoria, un empate y 4 derrotas y ya le había pasado en Sarmiento de Junín donde duró tan solo un mes con dos empates, una victoria y una derrota desde octubre del año pasado hasta noviembre del año pasado. Un Facundo Saba que ya había salido campeón de la Copa Argentina con patronato que recaló en Cerro Porteño buscando una mejor oportunidad deportiva y que después de su estadía en Paraguay no pudo hacer pie en los dos equipos que dirigió. Te quiero preguntar, ¿cuál crees que será el próximo destino de Facundo Saba? Te leo en los comentarios.